El trabajo de una tesorera es de hacer las facturas, de ir a casa a casa a cobrar lo que se gastó en ese mes de agua. Me eligieron una reunión con la comunidad, ahí lo formamos todo, ahí se formó la directiva y ya me eligieron como tesorera. Dudaban que decían que no, que no íbamos a funcionar porque este trabajo era de hombres, no era de mujeres. Empezar el trabajo, no solo los hombres pueden hacer este trabajo, el día de hoy nosotros lo podemos hacer también. Es mujer la que está, aquí estoy y lo hemos hecho bien el trabajo hasta hoy. Como lo empecé yo, puede seguir otra adelante también. ¡Gracias!